Hoy vamos a usar a Batman y Superman. Batman y Superman, para el año que viene estoy esperando la película, para ir con mi traje de Batman. Batman y Superman se encuentran a dos kilómetros. ¿Al final los hay de Jedi o de Batman? No lo sé. ¿De Superman? ¿Pero cuan, qué día los hay? El primero. Los demás días no lo sé. Batman va a... ¿A cuánto va? A 20 metros partido segundo en su Batmóvil. Y Superman, como vuela y eso, pues va más rápido. ¿Vale? Tiene que ir mucho más rápido. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Tiene que calcular. ¿Dónde y cuándo se encuentra? Bueno. Haz un dibujito. Batman, va hacia acá, 20 metros por segundo. Superman. Entonces, sea como sea el movimiento, lo que ocurre es que cuando se encuentran, los dos han recorrido 2.000 metros. ¿Vale? Así que... Lo que recorre, o el espacio que recorre Batman, más el espacio que recorre Superman, tiene que ser 2.000. ¿Vale? Espacio que recorre Batman. 20 por el tiempo, pero no sé cuál es. Espacio que recorre Superman. 80 por el tiempo, que no sé cuál es. 20, texto una ecuación. 100, igual a 2.000. ¿Tú sientes o no sientes? 20 segundos, tarda. En encontrarse. Aquí está, de otra manera. Esta es mejor. ¿Qué queréis que os diga? Entonces, ¿qué? Si os suspende, su problema. Entonces, tardan 20 segundos en encontrarse. ¿Qué espacio recorre Batman? La velocidad de Batman es 20 por 20 segundos. Si es pesado, ve si te la quitamos. Te la quitamos, a ver si está en pesa. ¿Y qué espacio recorre Superman, según esto? ¿Cuánto tiene que recorre Superman? ¿Cuánto tiene que recorre Batman? 80 por 20 segundos. 1600 metros. Obviamente, va a llegar aquí antes. ¿Por qué? Porque Superman va más rápido. ¿Qué pasa? Que lo que no sabe Superman, es que Batman tiene... Ya, por si vais a ver la película del año que viene, ya os aviso, tiene criptonita. Si no tienes cultura, no es mi problema. Yo no te voy a explicar cosas, que cualquier persona con una mínima cultura... Sí, bueno. Más cultura que tú. De esas y de muchas más cosas. Cultura. ¿Es el que le hago si no lo sé? Bueno, nada. ¿Son minerales? Criptonita. Ya está.